El Chiquitapia cada vez suma más enemigos, incluso algunos que tuvo en el pasado y que empiezan a reaparecer. Que les dije en uno de los últimos informes que hice, que más y más gente se iba a sumar a los Milley, Verón, Fassi, Agüero y los que están a favor o de la SAD o de la libertad de los socios para elegir qué quieren ser. Y que se suma ahora es Rodolfo Donofrio, el presidente de River en la excelentísima época de Marcelo Gallardo al mando del equipo. Te robo 5 segunditos, suscríbete a mi canal de YouTube, me das una mano realmente gigante para seguir creciendo y lo mejor de todo es que es gratis. Y ya si dejas un like, sos un fenómeno. Seguimos. Yo siempre celebro cuando los protagonistas se animan a hacer declaraciones que van en contra de los intereses de la AFA y esta no es la excepción. Y te lo está diciendo un hincha de boca, pero acá estamos hablando del bien del fútbol argentino. Celebro que desde distintos lugares expresen lo que muy pocos nos animamos a decir, que el fútbol argentino de a poco se acerca a su destrucción, porque tenemos casi 30 equipos en primera, casi 40 en la B, arbitrajes sospechosos, un bar barato, cambios de reglas sobre la marcha y muchas cosas más. Vamos con la declaración del expresidente de River. A ver... Grondona cuando se va nos deja una desgracia. 30 equipos en el fútbol argentino. Éramos 20, pasamos a 30. La última resolución que sacó Grondona. Eso implicó... Implica muchas cosas, muchos problemas. Problemas de armado de campeonatos, problemas económicos, porque la televisión que se repartía entre 20 era entre 30. Problemas de todo tipo, bajo mi punto de vista. River, y yo como presidente en ese momento, podría haber estado equivocado en lo que nosotros pensábamos. Seleccionado argentino. Brillante lo que hizo Chiquita. Excelentemente bien. Lo que yo no estoy de acuerdo con la gestión de la AFA tiene que ver con que ahora estoy escuchando que otra vez van a ser 30 en cambio de 28. Yo creo que es al revés. El fútbol mundial. La liga española, la liga alemana, la liga italiana, la liga francesa. La que me estoy olvidando, no sé cuál. La inglesa. La inglesa. Todas tienen 18, 20 equipos. ¿Por qué queremos inventar 30? No cierra 30. No tenés ni fechas del año para poder hacerlo. Tenemos que estar jugando lunes, miércoles, martes, un invento, todo el tiempo. Los jugadores no aguantan jugar tantos partidos, jugar la Copa Libertadores, jugar la Copa Sudamericana, jugar las eliminatorias. Es muy, muy... Decí que las eliminatorias más son jugadores que están afuera. Bueno, yo creo que tenemos que ir en el camino inverso. Ojalá, esto es una opinión, quiero aclararte que es una opinión personal. No, no, estás acá en interácter personal. No, no, pero es personal, no es en función de River. Esa es una opinión que decidirán los directivos de River. Pero si los directivos de River me preguntaran, yo diría... Yo diría, siempre en mi presidencia, siempre estuvimos en contra de ser más de 20 o 22 equipos. Es más, una vez pelé tanto por esto, que ya habiendo retornado al Comité Ejecutivo de la AFA, ya River habiendo regresado, porque en un momento que después de la pandemia nos encontramos, nos ofrecieron entrar y entramos. Y en esa entrada lo que sí planteábamos es que redujéramos. Y habíamos puesto en el estatuto del AFA que no podía, que de 28 íbamos a pasar a ser 4 descensos por año, 2 ascensos y así íbamos a llegar hasta 22. Y yo tontamente creí que poniendo el estatuto, ya estaba. Se reunieron un día, cambiamos el estatuto y pasamos a ser 26, 28. ¿Y por qué? Ah, no sé, porque creen que es lo mejor. Yo creo, ¿por qué? Vuelvo a decir, puedo estar equivocadísimo. Es que cada vez que llega a esta altura del año, los que en la mitad de la tabla están para abajo... No, muchachos, no puede haber descenso. No puede haber descenso. Fuimos haciendo un monstruo en todas las categorías. Repito, opinión personal. Que sé que muchos no coinciden con lo que yo opino. Sí, sí. Pero digo, miren el mundo. Miren qué pasa en el mundo. ¿Por qué no copiamos las cosas que se hacen bien? Comparto. La realidad es que comparto con él. No existe tener una liga de 30 equipos y parece que estamos más cerca de eso que de reducir la cantidad. Porque, como yo digo siempre, el gran problema es que no hay indicios de que quieran mejorar. Si salieran a decir que esto es un papelón, lo que han hecho, pero que de verdad van a cambiar las cosas, yo los elogiaría y los acompañaría porque no es nada personal. Estamos muy lejos de eso. Porque a Tapia y Tobillino no les interesa que el fútbol argentino vuelva a ser lo que alguna vez fue. Acumulación de poder, devoluciones de favores, entre otras cuestiones, hacen que cada vez estemos más cerca de sumar equipos que de restarlos. Y a raíz de esto surge otra cuestión. El tema SAD. Hemos hablado muchísimas, pero muchísimas veces y siempre repito esto. No quiero la SAD ni lo que tenemos ahora. Quiero dirigentes honestos y no mollanos o lamens. Quiero gente que quiera mejorar el fútbol argentino y llevarlo a lo más alto. El fútbol de los campeones del mundo, te dicen. No es algo que creo que quieran ni los dirigentes actuales, ni los árabes que puedan llegar a comprar algún equipo. Pero bueno, seré un iluso más. Esto dijo Rodo sobre la SAD. Escúchenlo porque es muy interesante. En River está clarísimo. Porque yo presidí una asamblea. En la que generalmente no vamos los presidentes a las asambleas. Y en las asambleas a pedir la palabra. Porque justamente plantee que River va a ser una sociedad civil y va a seguir siendo una sociedad civil siempre. Pero no por principios. Sino porque tiene que ver con su concepción y su formación. Y porque como sociedad civil podemos gestionarla y administrarla tan bien como una sociedad anónima. Y hay muchas más razones que tienen que ver con varias cosas. Pero realmente no somos la excepción en el mundo. El Real Madrid es igual. El Barcelona es igual. El Bilbao es igual. Para darte quienes hablan el mismo idioma que nosotros y que tienen costumbres parecidas. Y vaya el éxito que tienen los dos que te nombré. Es decir, más de una vez me digo, miren, entiendan que el jugador mejor del mundo, el que hoy es nuestro orgullo absoluto y total, ¿dónde se crió y se formó? ¿En una sociedad anónima o en una sociedad civil? En una sociedad civil. En el Barcelona. ¿Quién es el campeón de la Champions? Más veces campeón de la Champions. El Madrid. Y es además insólito. Es una competición hecha a imagen y semejanza del Madrid. El Real Madrid, 15 veces. Ahora, esto no quiere decir que yo diga que las sociedades civiles son mejores que las sociedades anónimas. No. Yo creo en la libertad, absolutamente. Creo que cada club tiene el derecho a decidir si quiere ser sociedad civil o quiere ser sociedad anónima. Como la AFA también tiene el derecho a decidir sus socios, que son los clubes, ¿qué queremos ser? ¿Queremos tener constituidos por sociedades civiles, por sociedades civiles y sociedades anónimas? Es una decisión de los socios. Corregime con algo, explícame en realidad. AFA ahora, en esta discusión de las últimas semanas, cuando AFA dice que los clubes que compitan en AFA tienen que ser asociaciones... Eso lo dice el estatuto de la AFA. Claro. ¿Eso significa que se clausura la discusión o no? ¿O la discusión se puede abrir de otra manera? No, eso quiere decir que si un club determinado, que hoy está en primera, se transforma en sociedad anónima, queda fuera del fútbol argentino, y del fútbol sudamericano, y del fútbol internacional, porque no puede competir en nada que tenga que ver con la FIFA. ¿Por qué? Porque la asociación que lo cobija, dice que para estar ahí adentro tiene que ser sociedad civil. Entonces la discusión está clausurada, operativamente, digo. Es una asamblea la que decide. ¿Quién cambia un estatuto? Una asamblea. Si se reúne la asamblea de la AFA y sus socios deciden que ahora va a ser distinto, será el que... No, no, perdón, perdón, está bien. Me faltó la referencia temporal. Quiero decir, por ahora la discusión está clausurada. Está clausurada. Él no ve a River como sad porque está bien administrado y más allá de ciertas cuestiones, sobre todo deportivas, institucionalmente, está excelente. Como lo está Talleres, por ejemplo. Y como lo están pocos equipos del fútbol argentino. ¿Habría que estar cerrado a que clubes que no la pasen bien intenten algo nuevo? Yo, por una cuestión cultural, creo que los socios de ningún club aceptarían ser sad. ¿Pero no deberían poder, de mínima, estar el debate planteado? Muchas preguntas. Las respuestas llegarán seguramente en el año entrante, el 2025. Año clave para el fútbol argentino. Recuerden esto. Si te gustó este video, te invito a que dejes tu like, te suscribas y comentes qué te parece todo esto.